Hola, soy Bea Pérez, soy jugadora de la selección española de hockey y del club de campo Villa de Madrid. Yo empecé a jugar a hockey cuando tenía 7 años en mi colegio, en el colegio de la SAI de Santander, y desde entonces no he parado. Me apuntaron mis padres, también apuntaron a uno de mis hermanos, y del colegio pasé a un club llamado Sardinero, allí también de Santander, y luego ya con 19 años se me dio la oportunidad de tomarme el hockey muchísimo más en serio de lo que me lo estaba tomando, venirme, en este caso porque estoy en Madrid, venirme a la residencia Joaquín Blume, que es un centro de alto rendimiento de muchos deportistas de aquí de España. Esta es mi habitación, aquí vivo desde hace 8 años, y os voy a enseñar un poquito los trofeos que tengo por aquí, porque la mayoría los tengo en Santander, las medallas las tengo todas en Santander, y no las tengo aquí conmigo para enseñaroslas, pero bueno, espero poderos enseñaros alguna cosilla. Así que vamos a empezar. Aquí tengo un trofeo del año 2015-2016 a la mejor jugadora de la liga de ese año. Es un trofeo del que estoy especialmente orgullosa porque al final es un trofeo a la regularidad, a cada domingo que juegas el partido y los otros equipos te eligen como mejor jugadora, y va sumando puntos y me hace sentir especialmente orgullosa por mí y por ayudar a mi equipo a ganar los títulos. Lo hago por aquí, tengo alguno más también. Estos son dos premios a la mejor jugadora de un torneo pequeñito que se hace al principio de temporada, que se llama el torneo de la Comunidad de Madrid, y me lo dieron en el año 2015 y en el año 2014. Espero que se vea bien porque no sé si... Este lo tengo a la máxima goleadora de la Final Four. La Final Four es el torneo que decide quién se lleva a la liga como trofeo, porque existe una parte que es la liga regular y luego el campeón de liga que sale de la Final Four que se disputa entre los cuatro primeros. Y me dieron el de máxima goleadora de ese año que fue en la temporada 2015-2016. Y de estos tengo otro que está por aquí. De la temporada anterior que fue la 2014-2015. Y luego también tengo de una Final Four del año 2017 el trofeo de la mejor jugadora de esa Final Four. Estos premios los da Iberdrola que es nuestro patrocinador principal en la liga en hockey y está invirtiendo mucho por el deporte femenino y se agradece la verdad. Nos ayuda mucho todo, toda ayuda, todo patrocinio, todo el apoyo que nos puedan dar las empresas. Y luego, ¿qué más? Respecto a los Juegos, por aquí tengo la mascota de los Juegos de Río 2016, que no lo he dicho al principio, pero pudimos disfrutar de vivir la experiencia de los Juegos Olímpicos, que fue una absoluta pasada. A nivel deportivo quedamos octavas, que supone diploma, pero para nosotras también fue un logro, aunque sea un octavo puesto, porque éramos a priori el equipo con peor ranking. Así que lo hicimos bastante bien y disfrutamos de la experiencia. Además, estar en un mismo sitio conviviendo con Rafa Nadal, con Pau Gasol, con Djokovic, con todo tipo de deportistas increíbles, pues también es un orgullo y se vive un ambiente muy especial. Y esta es la mascota que se llama Vinicius y me la traje de recuerdo, claro, no podía ser de otra manera. Y de los Juegos también tengo, no tengo aquí el uniforme entero de la inauguración, que también es un momento súper especial en los Juegos Olímpicos, pero tengo el abanico, que este sí que lo tengo aquí y que se lo dediqué a mi familia, a unas amigas con las que compartí la experiencia de los Juegos, que también forman parte de la selección española y que fui con ellas. Y aquí tenía una amiga que se casaba y coincidía justo con los Juegos Olímpicos, entonces no podía ir a su boda, pero bueno, se lo dediqué aquí en el abanico. Así que también lo guardo con mucho cariño. Y aquí tengo el diploma de los Juegos Olímpicos, porque cuando quedas del puesto octavo para arriba te dan diploma, luego ya si quedas entre los tres primeros te dan medalla, que esperemos que en Tokio, primero clasificarnos, que lo tenemos este año, en Tokio son los siguientes Juegos Olímpicos y este año son las clasificaciones. Entonces esperemos este año clasificarnos y poder disfrutar en Tokio, primero, de vivir otra experiencia como son los Juegos Olímpicos y segundo, de ir con más ambición al torneo e intentar sacar más medalla. Sobre todo después del Mundial del 2018, que quedamos terceras y bueno, nos demostramos a nosotras mismas que podíamos competir contra grandes potencias, donde el hockey quizá tiene más gente y es más popular. Pero bueno, que con esfuerzo, trabajo y sacrificio y con mucha ilusión todo se puede conseguir. Y este, como os digo, es el diploma olímpico, no sé si se ve. Y lo tengo aquí guardado en la habitación, pero es algo que también tengo que, pues supongo que enmarque y lo llevé a casa. Esto no lo quiero perder. Y bueno, así creo que ya os he contado un poquito todo, he enseñado todo lo que tengo aquí a mano de los Juegos y de la Liga y espero que os guste la entrevista, que os guste el reportaje y os mando un saludo a todos. Un beso. Gracias. 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 Y bueno, sí, yo creo que en cualquier deporte hay que trabajar duro para conseguir los objetivos y por otro lado, a veces trabajas muy duro y no consigues el éxito que tienen otros, pero bueno, sí creo que es fundamental, no sólo en el deporte, sino también en el trabajo del día a día, y es la base para luego crecer y disfrutar también de tu deporte. Pues es difícil, pero para mí el hockey creo que es una forma de vida Lo elegí cuando era pequeña y tras dar el paso de venirme a Madrid Y ahora supone también el centro de todo lo que hago Mis amistades forman parte del hockey, mi familia sigue el hockey y mis hermanos lo practican Y no me imaginaría mi vida sin ello Mi primera competición con la selección fue en categoría sub-16 Y fue un 4 naciones en Holanda, quedamos terceras Y con Absoluta, mi primera competición fue en el 2011 Un Champions Challenge en Irlanda y quedamos cuartas No he estado en Grecia todavía, pero es un destino que tengo pendiente la verdad Pues con mi club, el club de campo, hasta ahora tengo 4 ligas, 5 copas de la reina 2 bronces en el campeonato de Europa de clubes Y 4 subcampeonatos de hockey sala de Europa Y con la selección tengo con sub-21 un subcampeonato de Europa Y con la Absoluta el año pasado conseguimos un bronce a nivel mundial Y luego por otro lado tengo un diploma olímpico de Río 2016 Creo que sí, que sí son modelos, pero igual no tanto de estética ni de fuerza Sino como valores de la sociedad que tenemos hoy en día Al final un deportista creo que representa una persona responsable Una persona que se esfuerza, que sabe sacrificarse Que sabe gestionar sus emociones Y creo que todo eso luego es válido para la vida diaria Para el día a día, para el trabajo Y para ser una mejor persona al final Entonces creo que en ese sentido sí somos modelos los deportistas Bueno, creo que no De hecho creo que cambió antes de serlo Porque tuve que tomar la decisión de venirme a Madrid a un centro de alto rendimiento Y creo que ha sido antes precisamente cuando cambió Ahora después de conseguir los títulos que tengo No me siento diferente, me siento igual Sigo haciendo lo que me gusta Y creo que no ha cambiado realmente nada Pues creo que aunque en los últimos años se está avanzando mucho al respecto Todavía hay ciertas diferencias entre deporte masculino y femenino Y entre los deportes minoritarios y los que no lo son A nivel de visibilidad los deportes minoritarios se ven mucho menos Y son menos retransmitidos en televisión Entonces hace que la gente tampoco los conozca tanto Y luego a nivel económico eso también repercute Porque los patrocinios van hacia los deportes que más conoce la gente Y que más salen en los medios de comunicación Entonces por ese lado todavía quedan algunas diferencias a mejorar Pero bueno, poco a poco como digo se va avanzando Y esperemos que dentro de nada se consiga una igualdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!